Esto es lo que debes saber antes de ver La Idea de Ti. La Idea de Ti es una película que está causando mucho revuelo, que ha tenido mucha, mucha expectativa. ¿Y qué debemos de saber? ¿Cómo podemos prepararnos para ver esta película que va a estar llegando a Prime Video y que es protagonizada por Anne Hathaway? Pues aquí se los voy a contar, desde luego libre de spoilers. Por su parte ustedes, pues denle like a este video, compártanlo, suscríbanse a este canal y no se olviden de darle su bonito like a este video. ¿Qué tenemos que saber antes de ver La Idea de Ti? Bueno, pues es una comedia romántica dirigida por Michael Showalter. Está coescrita por él y por Jennifer Westfeld y se basa en la novela del mismo nombre de Robin Lee. Para que ustedes se den una idea, Michael Showalter es conocido por el guión de Wet Hot American Summer y por Un Amor Inseparable, comedia romántica de 2017 que fue nominada al Oscar a Mejor Guión Original, justamente. Fue protagonizada por Kumail Nanjiani y Zoe Kazan y la verdad es que es una buena película. Si no la han visto, échenle un ojo. Jennifer Westfeld, su co-guionista, es una actriz y guionista y en 2001 tuvo mucho éxito con una película independiente que también les recomiendo, que se llama Besando a Jessica Stein. Por esta película, ella fue nominada como guionista a los Independent Spirit Awards. Así que empezando por el talento detrás de cámaras, el director y los guionistas, esta película empieza bastante, bastante bien. Robin Lee, la escritora de la novela, es también actriz. Debutó en 1997 en el filme independiente Half Plenty y ha aparecido más recientemente en Hitch y en las secuelas de 50 sombras de Grey. La idea de ti es su primera novela, se publicó en 2017 por San Martin Press. ¿De qué va la historia? Bueno, esta es la sinopsis oficial. Solène Marchand, que me parece que en la película le han puesto Sophie, es una madre soltera de 40 años que, a petición de su ex marido, lleva a su hija adolescente a Coachella. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Solène entabla un romance con Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de August Moon, una famosa boy band. La adaptación se anunció en diciembre de 2018. En el equipo de producción está la actriz Gabrielle Union, que denominó a la novela entre sus 10 favoritas de todos los tiempos, que, bueno, aquí también hay que decirlo, Gabrielle Union y Robin Lee, la autora de la novela, son amigas. Pero bueno, ahora les voy a contar más. En la novela original, Sophie, que se llama en realidad Solène, justamente lo que le estoy mencionando, y la sinopsis oficial de la novela dice, Lo que comienza como una serie de citas clandestinas, evoluciona rápidamente hacia una relación apasionada y genuina. Es un viaje que abarca continentes a medida que Solène y Hayes navegan entre sí, mundos ajenos desde recorridos por estadios, hasta ferias de arte internacionales y escondites apartados en París y Miami. Para Solène es una recuperación de sí misma, así como un redescubrimiento de la felicidad y el amor. Cuando el romance de Solène y Hayes se convierte en una sensación viral, y tanto ella como su hija se convierten en el objetivo de fans rabiosos y de unos medios de comunicación insaciables, Solène debe enfrentar cómo su vida romántica ha impactado las vidas de aquellos que más le importan. Esta sinopsis que estoy recuperando del libro es súper importante porque tiene muchas de las cuestiones que esta película está proponiendo. Por un lado, este romance entre una mujer de mayor edad con un hombre que es más joven. Por otro lado, también las reacciones alrededor de ello por parte de las familias, pero todavía más las reacciones sociales y mediáticas. Y como todas estas perspectivas y esta doble moral de conocemos muchas historias de hombres mayores, la historia del cine, de la literatura y demás, está repleta de historias donde el hombre le lleva 10, 15 años a la mujer y no pasa nada, pero hacemos un escándalo cuando la mujer le lleva varios años. Que además aquí, por cierto, y digo, no es tan de más mencionarlo, pues ambos son mayores de edad, entonces también eso es importante destacar. Bueno, pues la película es protagonizada por Anne Hathaway como Solène Marchand y Nicolas Galitzin como Hayes Campbell. La hija de Solène es interpretada por Ella Rubín, quien este año presentó también la serie Los Amos del Aire. Nicolás Galitzin, por si ustedes no lo ubican tanto, pero les recomiendo en este canal un video sobre quién es Nicolás Galitzin. Es un actor en ascenso que ha estado muy presente gracias a éxitos en filmes como Cenicienta, junto a Camila Cabello, Corazones Malheridos con Sofía Carson, que está en Netflix, Cenicienta está en Prime Video y también estuvo en la comedia romántica gay Rojo, Blanco y Sangre Azul, junto a Taylor Zakhar Pérez, que está también en Prime Video. Este año estrenó la polémica serie Mary y George junto a Julianne Moore, en ella hacia George Villiers, quien fuera entrenado por su madre para seducir al rey James I. Un dato curioso, por cierto, es que Anne Hathaway y Nicolás Galitzin comparten el haber participado en adaptaciones de Cenicienta. Anne Hathaway estuvo en La Encantada de 2004 y Nicolás Galitzin estuvo en Cenicienta de 2021. Anne Hathaway, por cierto, por si ustedes se lo preguntan para que tengan estos datitos, pues ella tiene hoy en día ya 41 años, de hecho los cumplió mientras estaban filmando esta película y es madre de dos niños. Su carrera cumple este año ya 25 años. Galitzin tiene 39 y una carrera que inició... No, no tiene 39. Yo ya le estoy agregando edad a Nicolás Galitzin. Ahorita les doy el dato correcto, pero bueno, lo que sí es cierto es que Nicolás Galitzin tiene una carrera mucho más joven. Él empezó en 2011 y tiene 13 años de carrera. Y ahora sí les voy a dar acá el dato correcto porque yo ya le estoy sumando creo que edad al buen Nicolás Galitzin que es un actor inglés, por cierto. Tiene 29 años. Yo ya le estaba sumando. Entonces vaya, sí tienen una diferencia de edades un poquito más reducida que la de sus personajes, pero sí hay una diferencia. Bueno, visualmente se nota, ¿no? Donde se filmó esta película se filmó en Atlanta y en Savannah, Georgia, así como en otros lugares de dicho estado en octubre de 2022 y también incluye locaciones en Europa que por lo que ha revelado el elenco fueron las primeras en grabarse. Duraron un par de días maratónicos e incluyeron alguna escena en la que se mojan. No les puedo decir porque yo no he leído la novela. Obviamente no he visto todavía la película pero ya la estaremos platicando. Como parte de su preparación para el personaje, por cierto, Nicolás fue a un campamento para prepararse musicalmente con entrenamiento que incluyó baile, canto y composición. La premiere fue en el festival South by Southwest el 16 de marzo de 2024 y fue el filme con el que cerró. Este festival es un festival que ha estado retomando más importancia y es un festival donde se estrenó la ganadora del Oscar todo en todas partes al mismo tiempo. En este festival fue nominada al premio de la audiencia, tuvo muy buena respuesta. Entre los momentos más vitoreados justamente estuvo la frase no te advertí sobre cuándo la gente odia a las mujeres felices. Y esto fue muy, muy vitoreado justo por estas cuestiones de la gente luego no soporta la alegría ajena porque son así. No sean así. Si alguien está teniendo mucha felicidad celebren con esa persona no estén este odiando la felicidad ajena en las redes sociales o en cualquier lugar. Bueno, sobre por qué eligió la película Anne Hathaway dijo por alguna razón hablamos de historias sobre la mayoría de edad como algo que te sucede en la primera parte de tu vida y no sé ustedes pero siento que sigo floreciendo. que me pareció una muy buena declaración en el sentido de que quienes tenemos a lo mejor unos añitos más yo no les voy a decir cuántos tengo yo pero pues seguimos también creciendo y desarrollándonos y demás. También dijo Anne Hathaway no quiero que me encasillen y no quiero que me coloquen en una caja de qué tipo de películas tengo que hacer debido a mi edad género y porque gané un Oscar. Quiero divertirme maldita sea. Esta película me habla tiene algo con lo que conecta que yo creo que conecta y conecta muy muy bien porque la novela ha sido exitosa y la película ha tenido muy buena respuesta. La revista Gracia por cierto ha descrito el filme como un fanfiction de Harry Styles mientras que la revista Vogue ha dicho que la historia es un comentario social sobre el envejecimiento y el valor de la mujer que creo que eso es también parte del acierto de cómo el amor puede seguir sucediendo cuando se tienen unos añitos más. Los fanáticos de la novela creen justamente que se inspira precisamente en Harry Styles pues Hace Campbell el protagonista es un músico joven británico y la voz cantante del grupo August Moon similitudes que tiene con el cantante y con One Direction comparte también su gusto por las mujeres en especial las mayores y bueno sabemos que Harry Styles sustuvo un romance con la actriz y directora Olivia Wilde quien le lleva 10 años la relación estuvo en curso durante la filmación y promoción de No te preocupes cariño que sucedió entre enero de 2021 y noviembre de 2022 aunque no fue una película la verdad del todo exitosa si fue una película muy comentada por muchos aspectos alrededor de ella que incluyeron el elenco su estreno en el festival de Venecia y desde luego este romance entre Harry Styles y Olivia Wilde que además de ser directora es actriz la autora de hecho ha reconocido en una entrevista con Vogue que la idea inicial de la película si surgió de un video que vio de Harry Styles pero que el libro no es sobre Harry Styles de hecho la protagonista es Solène sobre una mujer en sus 40 que recupera su sexualidad en una edad en la que la sociedad ya no lo aborda el trailer de la película estableció un nuevo récord con 125 millones de vistas mundiales a través de redes sociales lo que sin duda ayudaron a los millones de seguidores de sus protagonistas porque bueno Anne Hathaway tiene 32 millones de seguidores y Galitzin solo tiene 5 en Instagram o sea bueno tiene otras redes sociales pero nada más ahí pues ya imagínense la película tiene una duración de 115 minutos y algo muy importante obviamente estos no son spoilers pero solo lo quiero compartir porque esto a mí me da esperanza ya les compartí las credenciales del talento tanto delante como fuera de cámaras o detrás de cámaras y las críticas iniciales al momento en el que yo les estoy grabando este video la colocan con un 100% en el metasitio Rotten Tomatoes con 11 críticas va a haber más y vamos a ver cómo se modifica este porcentaje pero las primeras personas que han visto esta película le están dando muy buenos comentarios por compartirles algunos simplemente que obviamente no tienen spoilers pues Richard Wittakess de Austin Chronicle dijo el hecho de que te importe tanto demuestra de nuevo que Showalter el director ha perfeccionado la comedia romántica Peter Debruch de Variety indicó que para todos los retos que tenía adaptar la novela de Lee acertar con la música era la más difícil además de corregir el final miren aquí hay una pistita si ustedes ya leyeron la novela hay algo distinto en el final que eso también está padre que nos cuenten la historia pero que le den personalidad propia Zidane Adaka menciona que Anne Hathaway está tan fenomenalmente en tono con el material que prácticamente transforma la idea de ti en un renacimiento para su carrera donde es capaz de darle forma a un género que pareciera desechable en algo profundamente conmovedor y bueno Matthew Monagol de The Playlist dice que es un ejemplo de una adaptación de una novela bien hecha con un balance destacado de química y densidad en la comedia que nunca desalienta a la audiencia y es que eso es algo que vemos desde el tráiler Anne Hathaway y Nicholas Galitzin tienen muy muy buena química la idea de ti estrena el 2 de mayo en 240 países a través de Prime Video la van a ver no la van a ver yo la voy a ver yo creo que la voy a reseñar por acá también para que la estemos conversando ustedes cuéntenme ustedes cuéntenme en los comentarios que están esperando de la idea de ti denle también su like a este video compartanlo suscríbanse a este canal y miren ustedes adueñense de sus vidas tomen las riendas y siguen mi buen consejo elige tu historia como lo hace esta protagonista escribe tu historia